Música Hola, mi nombre es Mariano Wetter, soy el director de esta serie llamada El Legado y ahora estamos en pleno set de filmación. La serie El Legado es una serie histórica que trata en dos tiempos un poco sobre la vida de Garibaldi y a la vez sobre la búsqueda de un tesoro en el presente, es una serie que está protagonizada por unos chicos que son Tomás Carulo Liso y Tomás Wicks, ellos son chicos adolescentes que encuentran una pista sobre un tesoro que aparentemente dejó Giuseppe Garibaldi en Gualeguaychú en 1840 y pico y con la ayuda de un profesor de historia llamado Moreno, interpretado por Fabián Vena, van a buscar este tesoro y encontrarse con que lo que rodea a este tesoro es mucho más importante y más peligroso de lo que ellos habían imaginado. Música 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 En el presente, en la actualidad se van a encontrar con el principal enemigo de estos chicos que es Boyolmi, que es un empresario que se llama Villagra. Bueno, también está Alejandro Fiore. La verdad que es un elenco muy lindo que cuenta esta historia y esta búsqueda en el presente, en la cual en cada capítulo se vuelve al pasado, a la época de 1840 y algo, en donde vemos a Garibaldi, interpretado nada más y nada menos que por Pablo Rago, a Villagra, que es Daniel Fanego, a Cisneros, que es el malo, que también está en búsqueda de este tesoro, que es Luis Machín, a Nazareno Casero, bueno, a Leonora Balcarce, que es la esposa de Garibaldi y a otros tantos actores que la verdad es muy lindo dirigir y que cuentan esta historia, que todo el tiempo juega con volver del presente al pasado, con la intriga para el espectador y con la información que se le da y con además jugar un poco con la épica, con las luchas de espadas, con los momentos de tensión. Música Estamos acá en el Mercado Central de Buenos Aires, en la estancia de Los Tapiales, grabando todo lo que en la historia es el Fuerte Manzotti, que es el lugar donde Luis Machín, el Cisneros, tiene su base de operaciones, donde Garibaldi va a venir a buscarlo en pos de conseguir ese tesoro y donde muchísimos personajes, en este caso estamos haciendo una escena de lucha entre Daniel Faneu y Nazareno Casero. Me parece que el hecho de que la historia vuelva constantemente del presente al pasado, nos ayuda para buscar diferentes recursos y elementos de transición para contar en paralelo estas dos historias que además siempre vuelven, una nos habla sobre el contenido de la otra, cuando estamos viendo una situación de angustia o cuando un personaje está buscando venganza en el pasado, seguramente en el presente estamos hablando de lo mismo, pero en otro contexto. Entonces es muy lindo toda la dinámica que armamos entre una escena y otra, para que este pasaje de 1800 al 2013 sea más orgánico. Hay un montón de elementos desde el punto de vista de dirección que tienen que ver con movimientos de cámara, que nos unen una locación con otra, coberturas de encuadre a negro que terminan en 1800 y cuando se destapa la cámara estamos en el presente. Son muchísimas cosas que a nivel dirección son bastante complicadas de mantener a lo largo de 13 semanas de rodaje donde hacemos variados capítulos y variadas escenas en cada día, pero que significan un desafío y que creo que van a quedar muy buenas porque son bastante creativas las cosas que fuimos armando para pasar de una época a la otra y que además siempre tienen alguna dinámica particular que nos ayudan a contar la escena y hablar de lo que está sucediendo en ese momento. La verdad que es un placer despertarme cada mañana y decir hoy tengo tres escenas con Fanego, mañana dos con Machín, después con Pablo Rago, después con Fabián Bena y la verdad es que también es un placer y disfruto mucho de dirigirlos, hablar con ellos, de compartir y ver de qué manera se cuenta cada personaje y por suerte estoy recibiendo de ellos una devolución muy buena y estamos todos muy contentos con el proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias!